Hay una palabra muy mexicana que no viene de ninguna lengua indígena, es totalmente hecha por los mexicanos, viene del verbo meter, meterse en algo, involucrarse en algo y esa terminación de itche, que un poco tiene que ver con cuando dices caniche, un perro chiquito ahí feo o pinche, esa terminación de itche y justamente esa terminación la hace peyorativa, le pone como un, digamos, una cosa denostativa, pero es que quien es metiche, es ese que está todo el tiempo metiéndose en las cosas y yo soy una persona súper metiche, me encanta saber cosas, pero todas, no solamente las de la Wikipedia, qué pasó con Bajo, por qué nació este cuate, cuándo se extendieron los dinosaurios o qué onda con Stephen Hawking o cuáles fueron los primeros datos de existencia del lenguaje, sino también qué pasó con Carmelita, este, por qué dejó el novio a Panchita, ¿no? Entonces, eso de ser metiche implica como esta, esta iteratividad, pero la verdad es cierto, no seas metiche, qué metiche eres, no tiene que ver con chismoso, porque el chismoso lo dice, el metiche simple y llanamente lo quiere saber.